Estas son las imágenes del paradisiaco refugio de Jeffrey Epstein, donde la entonces adolescente Virginia Roberts denunció haber sido esclava sexual del príncipe Andrew, tercer hijo de la reina Isabel II. La mansión se ubica en la isla de Little St. James, en las Islas Vírgenes, la cual es vecina de la isla Grand St. James, y por la sombría historia que se ha hordido a raíz de la noticia, se le considera la isla del pecado o también denominada Lolita Express Caribeño. Se asegura que ahí, algunas esclavas sexuales, varias menores de edad, eran usadas por el banquero para agasajar a sus electos invitados. Además, el lugar es considerado como la base de operaciones de su empresa The Financial Trust Company, con sede oficial. El lugar cuenta con una librería de más de 90.000 ejemplares, baños saunas, una casa de baños japoneses y un cine, son algunos de los lujos con los que cuenta. Jeffrey Epstein, dueño de la propiedad, fue conocido como un financista millonario que hizo su fortuna a finales del siglo pasado, quien se dedicó a crear un perfil filantrópico, por lo que conoció a gran cantidad de gente de la política y el espectáculo. Además, llegó a acompañar a artistas a giras benéficas. Aunque posteriormente fue condenado en Estados Unidos por sus nexos con delitos como la pedofilia, actualmente se encuentra registrado como depredador sexual en el estado de Florida. Sin embargo, su relación con el príncipe Andrew es más estrecha de lo que se pensaba, quienes intercambiaron visitas mutuamente e incluso se han ido de vacaciones a Tailandia, considerado el paraíso de la prostitución. Incluso lo fue a visitar apenas unas semanas después de que Epstein saliera de prisión tras la revelación de sus delitos con menores. Es por eso que a inicios de enero, Virginia Roberts conmocionó a la realeza británica al admitir que fue víctima de esclavitud sexual al señalar que fue forzada a ser parte de una orgía en la que participó el príncipe británico. Testimonios recogidos por el diario Mirror aseguran que Epstein está en la isla y que su avión no se ha movido desde el estallido del escándalo. El Universal Televisión